bienvenidos a su canal despertar político yo soy fátima ramírez gracias por acompañarme familia avances avances en la estafa maestra una investigación que lleva la unidad de inteligencia financiera y la fiscalía general de la república órdenes de aprehensión funcionarios detenidos avances en el juicio de rosario robles que ahora sí quiere ser quiere tener un acuerdo con la fiscalía pues no que no cantabas pajarito le vas a tener que echar ganas porque te hiciste mucho del rogar y además que podrás aportar cuando tu segundo al mando se evadua es un testigo colaborador y canto en contra tuya y de tus altos funcionarios ahora también inicia una tendencia en las redes sociales morena no hace obras les voy a demostrar que es total mentira y que los medios de información prefieren no informarte de todo lo que está realizando mercados hospitales escuelas parques por parte de la sedatu de calidad porque las obras están siendo nominadas a premios internacionales de arquitectura quédate conmigo y acá está la información nos vamos a ir rápido pero hay que grabarnos este dato se desviaron 5 mil millones de pesos a través de la sedatu de la sedesol que les daba contratos a las universidades y las universidades contrataban a la vez con empresas y el dinero que recibían las empresas lo regresaban a los funcionarios era un círculo vicioso se sabe que parte del dinero se utilizó a campañas electorales otro a promocionar perfiles políticos entre ellos la misma rosario robles y otro recurso no se sabe en dónde está santiago nieto está investigando a las empresas que muchas son fantasmas y también a las universidades a la chayo robles la están enjuiciando por el mal uso de sus funciones públicas pero ojo hace poco le volvieron a imputar delitos por la investigación de santiago nieto por lavado de dinero y delincuencia organizada y santiago nieto no se anda con rodeos si le encontró algo es contundente y por eso la chayo ya está buscando para ser un testigo colaborador después de que también se evadó a su segundo al mando que les ha de todas sus mañas se prestaba para ser testigo colaborador y nos daba a conocer que este dinero era utilizado para las campañas del pri y en parte para osorio chon el que le implique en delincuencia organizada significa que era parte de los funcionarios que se agrupaban para delinquir en donde lógicamente era una de las cabezas que implica ser un testigo colaborador reducción de los años de prisión privilegios sí pero nunca exoneración que no te den años de prisión sería una injusticia y que te dejen quedarte con el patrimonio ilícito ahora para adquirir estos privilegios tienes que dar información que la fiscalía no tenga que la unidad de inteligencia no tenga y entregar a un pez más gordo a un funcionario que esté más arriba de ti quien le queda peña o videgaray ahora son 11 los funcionarios los que ya tienen orden de aprehensión entre ellos también rectores de universidades y empresas y aquí hay algunos nombres simón pedro de león es coordinador de delegación estatal sede sol y ahora se encuentra prófugo luis antonio n presunto accionista de una de las empresas que recibió recurso maría de la luz es directora general al junta de integración de padrones de la misma secretaría estos dos últimos ya están detenidos y jesús alejandro vera jiménez es director de la universidad autónoma del estado de morelos imagínense el tamaño de la investigación que no se puede realizar en un año hay muchos implicados y se tienen que tener las pruebas contundentes para que ninguno se ampare para que ninguno se pueda zafar ahora vean cómo era la mancuerna perfecta con peña que la defendía en su momento por los señalamientos y lo que más duele era que se desvió el recurso de la sede sol de los apoyos sociales y de la sedatu que se suponía tenía que hacer infraestructura para mejorar la vida de los mexicanos pígase amigos déjenme compartirles que hace un momento platicaba con rosario robles titular de la secretaría de desarrollo social y quien además es coordinadora del gabinete precisamente para lograr el méxico incluyente y quien ha sido últimamente muy atacada señalada por todas las acciones que esta cruzada nacional contra el hambre viene desplegando yo le decía como bien lo también lo ha dicho el presidente lula da silva rosario no te preocupes hay que aguantar porque han empezado las críticas han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones pero a nosotros a este gobierno tenemos uno algo pasó para que rosario quiera cantar en contra de peña peña solo puede ser enjuiciado por traición a la patria y precisamente andrés mandó el señalaba que los partidos de oposición pan y pri mc no quieren aprobar quitar el fuero a los presidentes porque tienen su sueño guajiro de que van a volver a gobernar por eso es importante no dejarnos engañar y no vender el voto ahora se evadó a la mano derecha de rosario robles una persona que también está implicada dio a conocer que 702 millones de pesos fueron utilizados para campañas electorales para impulsar el perfil de miguel ángel osorio chon que tenía sueño guajiro de ser presidente en el 2018 y especialmente al primo de peña alfredo del mazo en el estado de méxico quien ganó la gubernatura que dicen que se la robó y ojo alfredo del mazo tiene muchos bots porque a cada rato veo tendencias en las redes sociales aplaudiendo supuestamente su buen gobierno la mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de comunicación social y la oficina de la secretaría para dos fines políticos campañas de promoción de la figura de osorio chon y rosario robles y de alfredo del mazo en el estado de méxico que fregones salieron además del recurso que les da línea a los partidos se fregaban el del pueblo y lo siguen haciendo porque perro viejo no aprende trucos nuevos es increíble que los señalados de corrupción tengan cargos públicos sean senadores sean legisladores se necesita una reforma menos plurinominales que se le dé más de menos recurso al ine que se reforme porque se comprueba la ineficacia que nunca han cumplido con su objetivo como es posible que se le fueran estos topes de campaña millones y millones de pesos no permitidos ilegales etc se necesita que los diputados los senadores aprueben quitarles el fuero no sólo al presidente también a los legisladores y a los gobernadores una reforma para que los delitos no prescriban las cárceles están llenas de personas por delitos menores y a estos que cometen delitos mayores de ratas de cuello blanco no los pueden meter al bote porque los delitos ya pasaron y ya están impunes una persona que roba es ratera toda su vida ahora en las redes sociales están compartiendo esto morena no hace obras escuelas incompletas calle sin pavimento colonia sin electrificación agua potable y drenaje a pero no fuera para pintar todo de guinda y poner postes inservibles en el centro porque ahí sí todo el erario público a ver familia dejen los comentarios si tienen gobernador de morena presidente municipal de morena y cómo les ha ido en su administración porque ni el PRI ni el PAN ni MC han hecho absolutamente nada en lo particular mi presidenta municipal es de MC y es lo peor que nos ha tocado y ojo el tema de calles de drenaje luz alcantarillado son municipales a los que les tienen que estar reclamando es a los presidentes municipales no al gobierno federal por su parte el gobierno federal si está trabajando la reactivación económica del sur va en serio la cuarta te ya lista 10 mil 500 millones de pesos para apoyar en 2021 y de manera directa a 165 mil familias vecinas al tren maya en los municipios de tabasco chiapas campeche yucatán y quintana roo esta información no la pasen en los medios de información chayoteros porque no quieren que nos enteremos les van a dar 35 mil pesos a 95 mil pesos a las familias para que mejoren sus casas para que las amplíen ahora las obras de la cuarta te por medio de la sedatu la secretaría donde rosario robles se robó todo este dinero está siendo nominada a premios internacionales de arquitectura por dos obras el represo de nogales sonora diseñada para contener agua ojo en caso de lluvia intensa y evitar inundaciones además cuenta con espacios deportivos y el mercado público de matamoros de tamaulipas parte de una intervención integral y cuenta a su costado con una nueva plaza pública y un espacio deportivo y sólo basta meterte a las redes sociales del secretario de la sedatu román mayor falcón para que te des cuenta lo que se está realizando por parte de la cuarta te en altos de santa teresa en ciudad acuña las familias coahuilenses tienen un nuevo deportivo este lugar en conjunto con un mercado y un recinto cultural conforman un espacio público integral y vean las instalaciones lo que nunca se había visto con peña con felipe calderón no ni siquiera se terminaban la refinería y una barda los hospitales obras negras elefantes blancos vean nada más este otro no dos proyectos del programa de mejoramiento urbano en nogales y matamoros ahorita que cargue la página que en internet está está mal menos ya se alcanza a ver no ahí está ahí lo tienen y en colonias pobres en donde la gente pues no tenía nunca había visto este tipo de apoyos ahora familia el presidente andrés manuel también señaló en la mañanera la noticia falta de la falsa de sinfuegos vean este otro este deportivo es un estadio no canchas de fútbol de natación etc muy buen trabajo que está haciendo este este secretario ahora el presidente como les decía señaló la noticia falta de sinfuegos de que supuestamente les entregaban a sinfuegos para que nosotros diéramos a un capo y esto fue lo que señaló y no hay ningún acuerdo en lo oscurito no es que se haya amenazado ni mucho menos lo que están diciendo una agencia de estas famosas sí como se llama reuter reuter es famosa verdad es especializada en finanzas si no es general pero como la ap famosa pues se equivocaron porque insinuaron para que no vayan a decir que este no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje insinuaron de que nos mandaban al general sinfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado o sea quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información porque también esa era otra práctica muy arraigada y perversa de que se filtraban informaciones para generar desconcierto para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas pues ahí está familia la información de hoy con sin fuego es un sin fin de hipótesis todos descubrieron el hilo negro de lo que había sucedido pues ahí están las declaraciones oficiales del presidente si les gustó el vídeo regálenme su like suscríbanse al canal activen la campanita yo soy fátima ramírez y nos vemos hasta la próxima la próxima y 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